7. El video empieza con una rubia hablando de cosas que al chile entendí pero me dio hueva a traducir. El concierto empieza con una orquesta. Entra el escudo humano de Supergirl, Jeremy Jordan, uno de los mejores cantantes que he escuchado en este puto serie. A cantar Cut Print Moving On. El personaje de Megan Hilty literalmente es una madre cantándole a su hija. ¡Gracias!